Que linda paisanita me encontré, tan joven y bonita la miré Y lo siento que me tiene alocado, y muy impresionado como ves Los días se me pasan sin saber, su nombre ni siquiera pregunté Tan solo sé que ella es mexicana, que linda paisanita me encontré Que linda mexicana, que linda mexicana, que linda la paisana a la cual yo me encontré Que linda mexicana, que linda mexicana, que linda la paisana de la cual me enamoré Que linda paisanita me encontré, tan joven y bonita la miré Yo siento que me tiene alocado, y muy impresionado como ves Los días se me pasan sin saber, su nombre ni siquiera pregunté Tan solo sé que ella es mexicana, que linda paisanita me encontré Que linda mexicana, que linda mexicana, que linda la paisana a la cual yo me encontré Que linda mexicana, que linda mexicana, que linda la paisana a la cual me enamoré ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!